Y lo digo en cadena de Radio Nacional y Televisión Soy cristiano de Cristo Y el pueblo de Cristo puede contar conmigo Con Nicolás Maduro Moro El presidente cristiano y obrero de Venezuela Gloria a Dios Gloria a Venezuela Gloria al futuro Hasta la victoria siempre Muchas gracias, muchas gracias Oremos, oremos juntos, oremos Oremos todos, oremos Dios, te damos gracias Por la oportunidad que nos has dado De esta reunión, de este encuentro Con nuestro presidente Tu palabra, Dios, nos enseña Que debemos orar por aquello que está en eminencia Señor, sigue bendiciendo a Venezuela A través de este hombre, Señor Nuestro presidente, el cual Tú nos lo has dado, Señor Dios mío, gracias por la victoria Y Venezuela se levantará en victoria Y superará todos los obstáculos en el nombre de Jesús Amén, amén Creemos